La herejía es crucial para avanzar, mi hermana Muerte en vida, sucia corriente la teología La función del alma es la fe en el más allá La deconstrucción de alma es crucial para avanzar Qué arrogante, el ser humano no es tan importante Desprecia esta vida y ya está gozando la tierra prometida La función del alma es la fe en el más allá La deconstrucción de alma es crucial para avanzar Qué arrogante, el ser humano no es tan importante Desprecia la vida y ya está gozando la tierra prometida La función del alma es la fe en el más allá La deconstrucción de alma es crucial para avanzar Qué arrogante, qué arrogante es la humanidad Se cree la especie más importante del planeta Y crea dioses a su imagen y semejanza Tanta arrogancia, tanta desgracia, tantas falacias Tanta arrogancia, tanta desgracia, tantas falacias La herejía es crucial para avanzar, mi hermana Tanta arrogancia, tanta desgracia, tantas falacias Tanta arrogancia, tanta desgracia, tantas falacias